La página del fútbol En la década de los años 60 y 70 cualquier niño apasionado por el fútbol se sabía de carretilla la alineación de su equipo favorito e incluso también la del rival era lo que tocaba y si por casualidad había cambios en el once titular era por lesión o por expulsión del jugador rara vez el entrenador decidía variaciones en el equipo por cuestiones tácticas Actualmente la exigencia de un apretado calendario, el estudio detallado del juego de contrario y el predominio del fútbol de velocidad y fuerza obligan a los entrenadores a rotar el once cada semana a cambiar a un número determinado de jugadores atendiendo a la dificultad del rival a los parámetros físicos del futbolista o a cualquier otra circunstancia No obstante, los entrenadores al igual que los aficionados tienen siempre en la cabeza su once titular y lo despliegan sobre el campo en los partidos claves e importantes de la temporada También es habitual ver cómo coincide la repetición de una alineación en más de un partido con una buena racha de victorias hecho que ha sucedido en la liga de este año con el Deportivo de la Coruña Athletic de Bilbao, Celta, Eibar o Fútbol Club Barcelona Tener un once fijo ofrece más ventajas que inconvenientes y no tenerlo cuando ya no tienes que rotar una seria preocupación La página del fútbol Desciende el fútbol que te gusta